La hacker más celosa de Roblox tiene una hermana y nadie lo sabía, el nombre de su hermana es Jenna López, así se ve su hermana en Roblox, tiene el pelo azul y su usuario es I am Jenna López. Si la buscas en Roblox no te va a salir porque está baneada y esto hizo enojar mucho a Jenna, haciendo que Jenna hackea a todos el 24 de febrero en vez del día 14. Jenna va a estar hackeando a jugadores de Roblox dentro del juego llamado Brookhaven y si te abraza te hackeará tu cuenta y sabrá dónde vives en la vida real. Si la ves no dejes que te abrace, dale like al video si vas a jugar el 24 de febrero y si no vas a jugar suscríbete al canal. Jenna también quiere que entres a EZ Rewards, que después inicies sesión y que vayas a donde dice promo codes, después Jenna quiere que canjees el código Sonic y que así consigas Robux gratis. También Jenna dice que te va a hackear si no vas a donde dice ganar y después haces alguna encuesta para que así le des dinero a ella. Jenna te va a dejar el link de esta página en los comentarios de este video y tienes hasta el 14 de febrero. ¿Qué onda? Pues estamos aquí en la página y me acabo de dar cuenta que tengo 3333 Robux. Esto no sé si es coincidencia o es por la Jenna que va a venir el 24, pero bueno en mi perfil aparece 3333 que me parece bastante raro, no sé si también incómodo. Pero bueno, vamos a buscar entonces a la Jenna. Primero les dije que Jenna va a hackear Roblox el 24 de febrero porque su hermana pues ha sido baneada de Roblox. Entonces vamos a decir, les voy a decir como pueden encontrar el perfil de su hermana. Porque como recuerdan les dije que está baneada y no la pueden encontrar así que vamos a buscar a la Jenna real amigos. A girl Jennifer se llama. Vamos a ver su avatar, sigue siendo el mismo de hace rato, tiene lo de abrazos gratis de hace mucho. A rato me voy a vestir de ella también, pero bueno vamos a ver. Ok, para encontrar el perfil de la hermana de la Jenna, la hacker, la rata es bajar poquito. No es cierto, no es rata eh, es mi novia virtual. Vamos a bajar poquito y aquí está amigos. I am Jenna López. Pueden creer que su hermana se llama Jenna López y ni siquiera se parecen físicamente. Miren el pelo diferente, todo diferente ok. Entonces como les dije yo, ella fue baneada y entonces se enojó y pues va a hackear a todos. Si abrimos el perfil pueden ver que dice página no encontrada o inexistente. 404 página no encontrada. Si no me creen que la abrí, pues le voy a dar un clic aquí nada más. Y miren otra vez, página no encontrada. Ha sido baneada. Nadie sabe el motivo del por qué ha sido baneada su hermana. Porque miren, hay cuentas que se llaman Jenna Bot, o sea Jenna Bot y no está baneada. Tiene 19 mil seguidores ok. Vamos a ver, Jenna está cerca de ti, tampoco está baneada. Vamos a ver cuál otra amigos está. Jenna te va a atrapar, pero por qué ahí en Jenna López está baneada amigos. Es la única que no es blanca, no es cierto, no es por eso. No es por eso, no, no, no. Pero no tiene nada de sentido esto. La verdad es que quiero que me den sus conclusiones en los comentarios. Por favor digan, ¿por qué la única que banearon fue a Jenna López? Díganme en los comentarios, quiero saber en serio. ¿Por qué nada más ella fue baneada? También vamos a investigar quién es esta en su perfil amigos. Bueno, ya, ya sé quién es, ya, ya, ya no hay nada. Y por último amigos, Mr. Flimflam, pues es el youtuber, no entró en juego hace meses. Vamos a ver la última vez que se actualizó. Lo actualizaron el 7 de febrero, hace como dos semanas. Entonces vamos a probarlo. Y amigos, entonces así es como tenemos un accidente. Está una abeja cruzando y dice, es una abeja. Y tenemos un accidente por una abeja. Ay, no. Ok, ya se está quemando el autobús y nos vamos a tener que bajar. Entonces bájense todos, bájense con permiso, con permiso. Creo que había unos logros que tienen que desbloquear. Primero tenemos que cruzar la carretera hacia allá. Entonces vamos a cruzar. Y si me deja cruzar, ahí está el letrero amigos. Creo que si le doy una patada al letrero nos va a dar un logro. Así que si vienen al juego de la hiena de su perfil, tienen que venir. Hagan esto que voy a hacer yo. Tienen que patear esto y les van a dar un emblema. Luego tienen que llegar a una casa rápido. Entonces tenemos que hacer esas dos cosas. Este letrero lo tenemos que patear, creo. Si no funciona, pues ni modo. Pero pues estos son como conseguir los logros secretos del juego de la hiena. Entonces vamos a ver. Por favor, ya deja de chatear. Ok, tenemos que llegar amigos. Tenemos 30 segundos. Y si te acercas, dice que interactúes. Ahí está amigos. Ya interactué con él, pero no se está cayendo. No sé por qué no se cae. Bueno, nunca ha servido este juego. Tienes que cruzar y evitar que las abejas te piquen, ¿no? Porque si no, te truenan. Entonces, tienes que encontrar el ex de hiena. El ex de hiena está por aquí. Les voy a decir dónde encontrarlo también. Pero bueno, entonces está enterrado. Miren, esta cosa que está aquí enterrada es el ex novio de hiena. Así que si tú vas a jugar el 24, puedes terminar como el ex de ella. Mira, encuentra una manera de entrar a la casa. Primero venimos aquí amigos. Y está la mano del ex novio de la hiena. Encontraste el brazo de alguien, dice. Entonces, si le damos aquí. Ahí está amigos. Sonic 3 ha encontrado un brazo afuera. Encontré al ex novio de hiena. Nah, esto es turbio. Es turbio, la verdad. ¿Encontraste un brazo? Sí, encontré un brazo. O sea, encontré un brazo. También amigos, recuerden que les dije que el 24 de febrero. Bueno, el 14 iba a venir hiena. Aquí está la prueba amigos. Afuera de su casa hay un columpio con un corazón. Y hay un corazón aquí que dice. Me plus you. O sea, yo más tú. Entonces era hiena y su ex novio. Y como ellos iban a estar juntos siempre. Pues terminó pues enterrándolo, ¿no? Como no sé. No sé qué le pasó a hiena. La verdad, los hiena enterró. Y pues bueno, la verdad es que nada más les quería enseñar amigos. Estas dos cosas. De que hiena pues. En su casa tiene esto. De que ama a su ex. Tiene su ex enterrado. Y ahí están las pruebas. O sea, no mienten. También en un momento les voy a enseñar a la hiena. Es cuando salgan. Aquí la hiena nos van a atacar. Así que tenemos que empezar a ver los botes de basura. Empiecen a buscar en los botes. No encontré nada aquí. No encontré nada acá. Vamos a ver. Aquí tampoco. En uno de estos botes va a aparecer. No siempre es en el mismo lugar. Por cierto, ¿eh? Porque muchos de ustedes me quieren copiar los videos. No aparece en el mismo lugar. En este tampoco está. Y ya. Ya encontramos la llave. Ahora tenemos que llegar rápido acá. O perdemos el juego. Entonces vayan acercándose aquí arriba. Creo que después de que habramos amigos. Van a llegar las hienas atacando. Y lo único que tienen que hacer es correr. O quedarse aquí. La verdad es que ya ni me acuerdo. Pero bueno. Van a salir hienas. Aquí está amigos. Llegó llena. Mírenla. Está bien hermosa, bro. Mírenla nada más. Llena la hacker. No me la creo, bro. ¿Cómo que está llena ahí? ¿Dónde está la llena? Vamos a ver. Si te acercas para acá. De hecho la puedes ver. Vamos a ver si la vemos. ¿Dónde está amigos? Se ve muy borroso. No la encuentro. ¿Dónde está? Oh. Son demasiadas llenas. Son muchísimas. Llegaron el 24 de febrero. ¿Llena? Aléjate de mí. Llena. No, no, no. Oh. Son un montón. Son un montón de llenas. Ahora nada más tenemos que correr de ellas. Si llegaron, les dije. Dice sobrevive. Amigos. Ahí vienen las llenas. Ahí vienen las llenas. Las van a matar. Van a matar las que están AFK. Sí. La mataron amigos. Pobrecita. Miren. Están matando también. Corran de llena. Entra a la casa. Dicen. Me van a matar las llenas. Ah. Entra a la casa. Entré. Miren las llenas. Me quieren atrapar. Llena. Tengo novia llena. Tengo novia llena. Fíjate. Lo único que sobrevivió, por cierto. No entres a Roblox el 14 de febrero. La hacker más celosa de Roblox, Llena, va a estar hackeando a gente en este día 14 de febrero. Dentro del famoso juego llamado Brookhaven. Si Llena te encuentra y te da un abrazo, ella sabrá dónde vives en la vida real. Y algo malo podría pasarte. Pero hay algo mucho peor en ese mismo día. Todos los jugadores de Roblox estarán haciendo cosas más 18, ya que en ese juego hay camas y es un juego de roleplay. Si tú vas a jugar a Roblox el día 14 de febrero, dale like a este video. Y si no vas a jugar, suscríbete al canal. No entren a Roblox el 14 de febrero. La hacker más celosa de Roblox, Llena, va a hackear a gente en este día 14 de febrero dentro del famoso juego llamado Brookhaven. La razón es que ella lo dejó su novio y Llena no quiere que nadie sea feliz el 14 de febrero. Si te encuentra y te da un abrazo, ella sabrá dónde vives en la vida real. Si vas a jugar a Roblox el 14 de febrero, dale like. Y si no vas a jugarlo, suscríbete al canal. No jueguen Roblox el 14 de febrero. La hacker más celosa de Roblox, Llena, va a estar jugando el popular juego llamado Brookhaven. Donde si ella te encuentra y te da un abrazo, sabrá dónde vives en la vida real. Y quién sabe qué te pueda pasar. Si es como se ve su avatar, tiene un cartel que dice abrazos gratis. Y se llama A Girl Jennifer en Roblox. Así que si la ves, no dejes que te dé un abrazo. La razón por la que ella hace esto es que su novio la dejó y no quiere que nadie más sea feliz. Si vas a jugar a Roblox el 14 de febrero, dale like al video. Y si no vas a jugar, suscríbete al canal. Una jugadora de Roblox se encontró a Llena en línea. Y si no sabes quién es Llena, Llena es una hacker que va a estar dentro del famoso juego llamado Brookhaven el 14 de febrero. Y si te encuentra y te da un abrazo, ella sabrá dónde vives en la vida real. Oigan, chicos, pusimos de tontas el nombre de la famosa más hacker de Roblox, güey. Está conectada. Miren, es la avatar que ella tiene ahorita, güey. Es ella. No manes. Güey, está conectada. O sea, acabamos de ver un video que dice que se va a poner Brookhaven el 14 de febrero a hackear. Pero de lo que la buscamos, güey, está conectada. Saben eso, miren. Por si dicen que es mentira, dice en línea. Güey, no manes. Es simplemente que sea día la persona que va a tener en cuenta de enemy el 15 de febrero.